Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niña a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No lloremos mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que aman Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y sécate esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Y sécate esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Yo puse romero en tu ventana Pa' que se vaya lo malo Pa' que entre lo bueno Ay, pa' que te den ganas De romperte el vestido De soltarte ese pelo Recoberte a las siete de la mañana Que se vaya lo malo Pa' que entre lo bueno Ay, pa' que te den ganas De romperte el vestido De soltarte ese pelo Y recogerte a las siete de la mañana Porque son solo Son, son, son Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú mientras puedas Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú mientras puedas Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son, son, son de amores Son, son de amores que engañan Son, son de amores que agobian Amores que juegan Amores que, amores que Controlando el beat Andy y Luca Lerica Abramateo, eh